El Club Las Imágenes y Las Letras Hablan tiene como propósito que los alumnos sean capaces de planear, escribir y revisar producciones textuales por medio de actividades de lectura y escritura que permitan conocer la forma y la función, además del significado del lenguaje, con la finalidad de que se comprendan los mensajes escritos o las imágenes. Está dirigido a alumnos de quinto y sexto grado. El alumno surge a raíz de la necesidad de implementar clubes en el campo de formación de lenguaje y comunicación, considerando que es importante la comprensión lectora para que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo en los diferentes campos de formación, considerando que a veces el alumno lee, pero no comprende lo que está leyendo y ahí surgen algunos detalles en la formación. El club se está implementando en tres secciones. La primera sección consta de 12 actividades. La segunda sección también consta de 12 actividades y la tercera sección de 10 actividades. Correspondientes a lo que es lectura y escritura de texto y la comprensión de ellos. Son actividades sencillas y prácticas de realizar con materiales que haya en el aula, que ya tenga el docente y los alumnos. No requiere un libro específicamente para que tenga el alumno, sino que en el libro que está diseñado, allí vienen ya incluidos los trabajos que el alumno va a realizar y el maestro sabrá si se los imprime o los hacen en el cuaderno o en otras blancas. Voy a compartir una de las actividades que está casi al final de este club. Es la actividad número 32, que consiste en elaborar un escrito que describe el contenido de un libro o un texto antes y después de la lectura. Consiste en que el docente le muestre al alumno tres libros o cinco para que el alumno elija un libro. Al momento de elegir, él va a ver lo que es la portada del libro y en una hoja de su cuaderno, una hoja blanca, la va a dividir en dos secciones. La primera sección le va a poner lo que yo pienso del libro, que dice el libro, y la siguiente sección lo que dice el libro. Entonces, únicamente le va a mostrar la portada y el alumno va a escribir qué piensa él de lo que trata ese libro. Y después van a leer el libro en voz alta, ya sea el maestro o un alumno, y en la siguiente sección donde dice lo que dice el libro, ahí van a escribir qué dice el libro. Y al final van a hacer un contraste entre lo que ellos pensaban que decía el libro y lo que dice el libro, y van a poder darse cuenta la importancia de las imágenes en los textos. El aprendizaje esperado es elaborar reseñas de diversas obras. El aprendizaje esperado es elaborar reseñas de diversas obras.